En las cosas lindas de vivir, dentro de la esperanza de un tiempo de ser feliz. No sé, la única manera es por ti. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé si sabe bien. No llegarás a nada con el fuerte amor, ni más quieres de mí. Ya demostraste ser más fuerte que yo, que estoy aquí, sufriendo por ti. No llegarás a nada con el fuerte amor.